José Leopoldo Alvarado Cota, jefe del Departamento de Verificación y Vigilancia de la Procuraduría Federal del Consumidor, Delegación Toluca, informó que a partir de que se implementó el programa especial de verificación de la venta de huevo y pollo, se han realizado 108 visitas a establecimientos que ofertan estos productos. En este caso lo que está haciendo la Procuraduría Federal del Consumidor es acudir a los establecimientos, si hay una denuncia acudida a los establecimientos y que nos digan a cómo lo estaban dando hace 15 o 20 días el precio del huevo o del pollo y a cómo lo están dando ahora. Si hay una alza, porque todas son especulaciones, si hay una alza nos van a tener que acreditar con documental esa alza, con facturas. ¿Sabe qué? Pues yo lo compraba hace 15 días con tal proveedor a X precio y ahorita con mi factura le acredito que lo estoy comprando más caro. Donde se han colocado 45 sellos de advertencia debido a que no se han acreditado con facturas a tal incremento. Y bueno, ahorita están en procedimiento en lo que es aquí en los mercados, en la central de abastos, en Lermas, en Acantepec, Mentepec, Toluca, hemos estado haciendo este tipo de verificaciones y va a seguir, también lo tenemos ahorita permanente este programa. Mencionó que a partir del 1 de enero al 31 de mayo es el plazo que tienen para calibrar sus básculas, por lo que a partir del 1 de julio se están verificando que tengan el holograma que indique que están entregando el peso correcto de cada producto. Ahorita llevamos 56 básculas revisadas dentro de este operativo de pollo y huevo y se han inmovilizado 6 básculas por no contar con su holograma correspondiente al año 2012. Entonces exhortamos también a todos los propietarios a que tienen un instrumento de medición, acudan a Profeco a hacer su calibración correspondiente al 2012 y evitarse una inmovilización de su báscula y una sanción posterior. Leopoldo Alvarado exhortó a la población a denunciar cualquier irregularidad ante la Profeco. Tatiana Flores, Meganoticias.